Muy buenos días, ¿cómo estamos? El día de hoy agradecida con Padre Vida, Madre Vida, Madre Tierra, Universo bendito, gracias Dios por este día santo, te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola mi Jenny, hermosa y Mardalia, buenos días, gracias por estar conectados el día de hoy, te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia, gracias. Gracias, buenos días nuevamente, Perlas es un agrado, y te saluda Mardalia de Guayma, desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, bienvenidos a todos. Gracias, hermosas, bellas, gracias, hoy las reconozco, las honro, gracias por estar en mi vida, gracias por ese soporte de un curso de milagros, gracias, gracias, soy bendecida, realmente me siento, me siento bendecida, me siento abundante, me siento en paz, gracias, gracias, gracias por estas herramientas definitivamente. Han sido días mágicos, de descanso merecido, ¿no? Así es que retomando ahora sí, con mucha actitud, con mucho amor, vamos a trabajar el día de hoy nuestra lección de todos los días, en este caso lección 256 que dice, Dios es mi único objetivo hoy. La manera de llegar a Dios aquí, es mediante el perdón, no hay otra forma. Si la mente no le hubiese concedido valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí, donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a él. ¡Qué rica lección! Gracias, gracias por esta lección. Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia esta lección bendita. En este encuentro santo, porque realmente siempre estamos recordando este instante santo y este encuentro santo es solamente el presente. Y cuando empezamos a darnos cuenta, y me gustaría hablar un poco de los pensamientos de ataque. Con los pensamientos de ataque hemos sembrado en nuestro pasado el presente, el día que tenemos hoy. ¿Por qué quiero hablar de estos pensamientos de ataque hoy? Porque en algunos momentos decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y empezamos a hablar de muchas creencias, como el karma, como es una maldición, como es porque tu familia hizo o no hizo. Y cuando somos conscientes que realmente somos co-creadores por ser esencia divina, nos damos cuenta que todo lo que hemos pensado en un pasado lo estamos manifestando el día de hoy, lo estamos viviendo el día de hoy. Así que cuando empezamos a darnos cuenta que al ego le sirve mucho nuestra energía, le sirve mucho nuestra mente, empezamos a darnos cuenta para qué estamos aquí resignificando esto. Cuando somos conscientes que podemos elegir una mente ego o una mente recta, nos damos cuenta de cómo estamos viviendo. Y todas estas experiencias, decíamos, nos encontramos en estas ideas porque realmente empezamos a ser conscientes. Si yo en algún momento de mi vida decreté, pensé, juzgué, enjuicé alguna situación que claramente incluya a mi hermano, que creo que está afuera, necesariamente la voy a experimentar. Tenemos un gran potencial, una gran mente, pero decidimos desde dónde lo vamos a manifestar, desde dónde lo vamos a vivir. Somos conscientes de que en el presente vivimos lo que ya hemos pensado, pero ahora también se nos da una nueva oportunidad. ¿De qué hacer con esos pensamientos de ataque? ¿De qué vamos a hacer con esta situación? Podemos volver a reinterpretar esos pensamientos. ¿Cómo? Desde la situación que yo estoy viviendo, elijo cómo voy a vivirla. Porque claramente es una repetición. Y esa repetición es una oportunidad que el Espíritu Santo nos muestra para poner lo que allí no pusimos en algún momento, en el pasado. ¿Qué no pusimos? El amor, la paz, reconocer los santos hijos de Dios que somos. Cada vez que repetimos una situación, podemos elegir vivirlo desde la tragedia, que va a generar más tragedia, que le vamos a poner nuestra energía, o elegimos vivirlo desde la paz. Permíteme, Espíritu Santo, ver esto con los ojos del amor, porque el guía va a ser siempre él, y siempre nos va a dar la posibilidad de cómo manifestar esta situación desde otro punto, y poner eso que en algún momento nuestros antepasados o nosotros mismos no pudimos verlo de otra manera. Así que la herramienta del día de hoy nos dice, si no le hubieras concedido tanto poder al pecado, no estarías pensando que estás fuera o estarías separado de Dios. Cuando empezamos a ser conscientes a través de las lecciones, entrenamos nuestra mente, y sí, se requiere una dosis de buena voluntad, pero también que seamos presentes, que seamos conscientes. Jesús nos lo dice en cada una de las lecciones. Tú eres tan poderoso como yo. Así que sí, necesitamos concentrarnos, necesitamos disciplina, sí, y necesitamos un trabajo diario para poder comprender y entender estas ideas que se nos dan cada día. Gracias, Adriana. Creo que ya lo dijiste todo. Ya no hay nada más que decir, creo, Mardalia. Bueno, sí, Adriana, todo, absolutamente todo lo que estoy viviendo el día de hoy es un efecto de esos pensamientos de ataque, no hay duda. Es un efecto de esos pensamientos de ataque porque en algún momento lo declaré, porque en algún momento juzgué, porque en algún momento lo decreté, lo declaré, y esta es la consecuencia. Entonces, si sabemos que nuestros pensamientos son muy poderosos, no importa lo que ya hayas pasado, pasado, pero hoy tú puedes elegir y decidir, decidir intensamente, vivir desde la paz, desde el presente, desde el aquietarte, ¿no? Y ver el mensaje de cada situación, de cada experiencia. Realmente cuando empiezas a ver desde ahí, tu sentir y tu accionar ya va a ser de otra manera. Y esa otra manera es la paz, es el amor, que es lo que nosotros somos. Y eso es lo que nos recuerda el día de hoy a esta lección. Dios es mi único objetivo hoy. ¿Quién es Dios? Dios eres tú. Dios es amor. Dios es paz. Dios es abundancia. ¿Sí? Gracias, Adriana Bella, me encantó muchísimo. Mardalia, corazón, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Sí, hermosos, pues, repetir lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Lo que Dios es el amor, ¿no? Entonces, si mi objetivo es el amor, es yo ser el amor, yo ser la felicidad, ¿no? O sea, estar en esa felicidad, estar en ese camino del amor. Y aquí nos dicen que para llegar en el amor, el camino es el perdón. Entonces, así como que dice una amiga mía del curso del milagro, así que flojitos y perdonando, ¿no? O sea, ir perdonando por la vida todo lo que de alguna manera pedimos, como dice Cieny, ¿no? De alguna manera tuvimos ese pensamiento y es lo que ahora estamos recibiendo, ¿no? Entonces, el recordarnos los pasos del perdón siempre va a ser una buena herramienta. Recordarnos que todo lo que es el opuesto al amor es el miedo. En sus diferentes facetas, en sus diferentes presentaciones, ¿no? Entonces, como dijo Adriana, estamos viviendo una experiencia, una situación de miedo, de temor. Entonces, en esa situación la acepto, ¿no? La acepto, me vuelvo ese observador que veo que este personaje está viviendo una experiencia de miedo, ¿no? La vivo, o sea, la acepto, la vivo, la siento, siento esa emoción y se la entrego al Espíritu Santo, ¿no? Esta situación de abandono, de miedo, de queja, de tristeza, de enfermedad, de rechazo, de sentirme de autocompasión, de abandono, de sentirme humillada, menos, de traición. Entonces, esos sentimientos que son lo opuesto al amor, simplemente los vivo y los dejo pasar. Ahora que ya soy el observador, digo, ay, madre, está pasando por este sentimiento, está sintiendo sola, ¿eh? No va a ser para siempre, porque todo lo que es el mundo de la ilusión pasa, es pasajero. Entonces, darle realidad a algo que es pasajero, es estar en lo erróneo, ¿no? Estar en lo que no es la realidad. Entonces, recordarnos a cada momento, vivir lo que es real, ¿no? Lo que es real es que somos hijas de Dios, como dice, somos hijos de Dios, ese bien, ¿verdad? Que somos el amor, que los hijos son santos, son impecables. Y tener esa conexión con el Espíritu Santo cuando estamos viviendo estas experiencias y entregárselos al Espíritu Santo, te entrego esta situación, esta emoción. Y desde ese momento, que es el momento presente del que hablamos del poder de la hora, ahí es cuando vamos a escuchar la voz de Dios y nos va a recordar lo que somos nuevamente. En cada instante en el que nos conectemos, nos alineamos con Él, en ese único instante en el que no tenemos el tiempo, no tenemos este personaje, nos despojamos de lo que es el material. Y nos recordamos que somos uno con Dios. Y la unidad de nosotros como hijos de Dios y el Padre, es a lo que le llamamos Dios. Y eso es lo que es lo único, nuestro único objetivo, estar en la unidad, estar en el amor, estar en el perdón, en la felicidad y en la paz de todos, de toda la filiación. Se nos pide hoy recordar. Gracias, gracias Mardalia. Tal cual lo que dices Mardalia, es nada más recordar también para qué estamos aquí, ¿no? Cuál es nuestro propósito de vida. Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos el propósito en el día a día, te enfocas en eso y eso es lo que tú vas a encontrar, lo que tú vas a ver. Si tu propósito es estar en paz, pues pase lo que pase, vas a ver paz. Vas a estar enfocada en ese propósito. Gracias, gracias Padre. Dios es mi único objetivo hoy. Y hoy decido y elijo estar en paz y ver todo desde el amor, ¿sí? Vamos a cerrar esta lección. Mi querida Adriana, tus palabras de cierre, por favor. Gracias Jenny. Elegimos en cada instante desde dónde lo vamos a vivir. Somos testigos en este grupo y esa es la idea, poder compartir estas experiencias para poder de alguna manera ir un poquito más allá de este personaje. poder ser conscientes de que somos totalmente santos, inocentes, impecables. Y esta palabra alegó, de pronto en un primer momento va a decir, ¿cómo pueden decir esto estas mujeres? Es verdad, la mente recta las va a reconocer. Y va a empezar a poner allí donde corresponde estas palabras de que somos totalmente impecables, amados y perfectos. Amados por la divinidad en cada instante. Gracias, mi querida Adriana Bella. Mardalia, tus palabras de despedida, por favor. Sí, claro, antes de agradecer su presencia, Jenny, agradecer el esfuerzo que haces, de verdad, de estar presente aquí con nosotros y ser ese motor. Adriana también, un ejemplo de vida maravilloso que de verdad la honró. Y bueno, saber que ustedes están haciendo su objetivo, de estar en el amor, de estar en la paz, de vivir este único tiempo que tenemos, este instante santo. Y de que se están haciendo responsables de todo lo que piensan. Ya son esos observadores de su pensamiento. Me encanta escucharlas y ver que han dejado a un lado los cuerpos y han visto la creación de Dios como inocentes. En todo lo que nos ha pasado, se dan cuenta, ustedes dijeron, no quiero denunciar, quiero ver a todos inocentes. No quiero ver este cuerpo. Me encanta escucharlas que están haciendo la función de perdonar el mundo, de la perfección. Y se han decidido ser felices, igual que todos hemos elegido en este curso. Somos obradores de milagros, claro, cada momento, cada diario, si no vivimos con milagros, es que no estamos haciendo nuestra función de elegir la paz, de elegir el amor, de expandirnos en el amor. Y bueno, me gustaría también, ya que les había mencionado, el libro del poder de la hora, como mencionó Alex en el día de ayer, ¿no? Solo por hoy, el poder de la hora es el que nos va a dar ese bienestar, esa paz, ese amor. Es simplemente estar conectados con la unidad, con Dios, y que no se nos olvide que eso es lo único que Dios desea. Que siempre lo recordemos y que estamos en unidad con Él y con todos nuestros hermanos. Gracias, las amo. Gracias, gracias, Mardi. Gracias, gracias, Adriana Bella. También las amo. Así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha indicado. Dios es mi único objetivo hoy. Muchas gracias por este día, por este instante santo, por este regalo de la divinidad. Gracias, gracias, gracias. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella. Gracias, Adriana. Gracias, Mardalia. Gracias a ti por estar conectado. Gracias. Gracias, gracias, te amo.